Caminando 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 triste pero decidida Pa' una damisela por la calle Bajo de su viejo abrigo y epa Lleva una pistola Va dispuesto todo con aquel cobarde Que no tiene visión En sus negros ojos refleja la angustia Conforme se acerca a su destino Ella sabe bien lo que le espera No le importa nada Prefiere la cárcel a los malos tratos Que le da su amante Se oyeron vestirse aquella niña De nuevo aquel cuarto de un hotel Quedando muerto Enrique Y sobre la mesa destapada Una bella de licor Con la pistola de su mano derecha Que ella va y se la lloró Pues aquel cobarde Que la hundió en un vicio Era su propio padre Pues aquel cobarde Que la hundió en un vicio Era su propio padre Música 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 Música